de este hotel y centro de eventos gran crew cnc presenta aromas y sabores de colchagua junto al chef diego rasuris bienvenidos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjilue. Y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a colchagua. acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino la primera coronel de maule es un viñedo que tienen parras de más de 130 años de uva país sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante metro champenoise y por otro lado todos los vinos que se obtienen de este sector de ranquilwe en la línea pumanquino tenemos un cabernet soviñón y este petit verdon así que vamos a degustar este cabernet soviñón yo creo no por supuesto nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos maridamos con cosas preparadas en nuestra casa tenemos berenjenas encurtidas morrones encurtidos con galletitas aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vida salud digo salud salud colchagua clean servicios integrales de aseo y limpieza industrial te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado lavado lustrado y abrillantado de pisos desengrasado de bodegas limpieza de infraestructuras servicios de emergencia contacto arroa colchagua clean punto cl instagram colchagua guión bajo clean nuestro teléfono de contacto más cinco seis nueve nueve cuatro ocho uno cuatro nueve cero siete colchagua clean presente en aromas y sabores de colchagua hola buenas quiero un cuarto de arroyo guaso el más picante la mejor atención siempre acá en multipal un desayuno de campeones acá en multipal lo encontrarás la mejor atención y el mejor pan siempre en multipal presente en aromas y sabores de colchagua amigas y amigos soy lupa reyes castro concejala de la comuna de santa cruz y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa aromas y sabores de colchagua un programa familiar un programa entretenido donde no sólo estará presente la comida tradicional chilena sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte aprender y compartir un rato agradable con nosotros te esperamos amigas y amigos del valle de colchagua nos encontramos en distribuidora el huerto donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases estamos ubicados en rafael casanova 571 en santa cruz esa mujer emprendedora jefa de hogar puedes encontrar todo lo que son productos en base para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad en el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9 30 a 14 30 horas es por eso que el huerto está presente en aromas y sabores de colchagua casa rubio ubicada en rafael casanova 346 b santa cruz y en ángel gaete 301 e pichilem te ofrece artículos para el hogar línea blanca muebles menaje perfumería electrodomésticos y cristalería casa rubio de todo para el hogar hola mi nombre es claudio cabrero marambio ser candidato alcalde por la comuna de palmilla y quiero dejar los invitados a un tremendo programa aroma y sabores de colchagua a mis amigos de palmilla ya toda la gente de colchagua a este tremendo trabajo este temando programa que vamos a ver un abrazo gigante para cada uno de ustedes servigas santa cruz estamos ubicados en horas junio 051 nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado para solicitar tu pedido de gas te puedes comunicar al 722 82 20 00 o a nuestro fono whatsapp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de horas un niño 051 santa cruz y no se olviden que servigas santa cruz es parte de aromas y sabores de coche tienda landeros rafael casanova 114 a pasos de plaza de armas te ofrecemos joyas en plata y oro además de su sección de perfumería y relojería estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones tienda landero es parte de aromas de aromas y sabores de colchagua hoy hablamos No, 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 no. Con tu agua, por ejemplo, cuando hay una mano buena, que no 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 hay una mano buena, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule, es un viñedo que tienen barras de más de 130 años de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y, por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranquilwe en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que, ¿vamos a degustar este Cabernet Sauvignon? Yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre, cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean. Servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos. Desengrasado de bodegas. Limpieza de infraestructuras. Servicios de emergencia. Contacto arroa colchagua clean punto cl. Instagram colchagua guión bajo clean. Nuestro teléfono de contacto más 569-9481-4907. Colchagua Clean. Presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipal. Un desayuno de campeones acá en Multipal lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipal. Presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa aromas y sabores de colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que el huerto está presente en aromas y sabores de colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua, a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Muñoz 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722 82 200 o a nuestro fono WhatsApp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Nosotros siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video